Mami, mi bebé, te soñé mucho, ¿y qué tal las clases? Bien, muy bien, Ale está aprendiendo a dibujar mucho mejor. Sí abuelita, estoy haciendo un dibujo muy bonito y muy especial para ti. Mario pensó que visitar a su mamá era seguro, su mamá ahora sabe que no lo fue. El COVID no mata solo, no seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe Gobierno del Perú, el Perú primero. Gracias por ver el video.